¿Habrá algo más delicioso que comerse un postre sin arrepentimientos? No lo creo. Hoy la nutricionista Natalia Zuluaga nos trae una receta dietética de Cheesecake con Agras. Ingredientes, 400 gramos de queso crema, 400 gramos de crema de leche, 155 gramos de leche líquida, 73 gramos de leche en polvo, 32 gramos de endulzante Sweet Health, 140 gramos de agente de relleno para repostería, 15 gramos de gelatina sin sabor, 105 mililitros de agua, 170 gramos de galletas dietéticas para base y 60 gramos de mantequilla para base. Salsa de Agras dietética, ingredientes, 150 gramos de Agras, 192 gramos de zumo de uva sin azúcar, 40 gramos de endulzante Sweet Health, 3 gramos de pectina rápida. Lo primero que vamos a hacer es señalar unos ingredientes que les voy a mencionar porque esa es la leche condensada dietética. Vamos a señalar la leche líquida, la leche en polvo, el endulzante y el agente de relleno. Entonces vamos a empezar con la leche condensada, vamos a agregar entonces la leche, vamos a adicionar el agente de relleno, este es el endulzante y el agente de relleno, lo echamos en el mismo lugar con la leche. Y la leche en polvo y esto lo vamos a poner a batir. ¿Por qué lo hacemos con velocidad baja? Porque el endulzante y el agente de relleno son muy volátiles, entonces si ponemos esa batidora rápido todo nos sale a volar. Entonces ustedes van a ver que va a quedar una textura similar a la leche condensada. Vamos a irle subiendo la velocidad. Vamos a preparar la gelatina sin sabor. Simplemente lo que hacemos es en agua fría, adicionamos la gelatina sin sabor. Cuando ya tengamos esa leche condensada lista entonces le adicionamos el queso crema. Bueno, mientras esto nos bate vamos a hacer la base del postre, la galleta molida con margarina. Entonces vamos a coger las galletas, esta mantequilla la vamos a derretir un poquito. Vamos a llevarla al microondas. Bueno, cuando vamos a hacer un montaje de postre, entonces ¿qué hacemos? Le vamos a adicionar un poquito de aceite al molde. Y ya aquí iniciamos el montaje. Entonces tenemos la margarina. Vamos a ir adicionando poco a poco la galleta molida a la margarina o al contrario, no hay problema. Bueno, entonces aquí estamos formando la pastica. Esta pastica va a ir en el fondo del molde. Y estripamos. Ahí ya tenemos entonces la base de nuestro postre. Bueno, por aquí ya tenemos muy bien integrado el queso crema con la leche condensada que preparamos. Ahora vamos a agregar la crema de leche. La podemos agregar mientras bate. Y mientras esto nos bate, vamos a derretir la gelatina sin sabor. La gelatina es muy importante que estemos pendientes cuando la estemos diluyendo para que no nos vaya a hervir. Cuando la gelatina sin sabor hierve, pierde la propiedad de endurecernos los postrecitos. Entonces simplemente que ustedes vean como que alrededor se forman unas burbujitas, ahí ya la bajamos. Lo podemos hacer en microondas estando pendientes de que no vaya a hervir. O en una ollita o baño maría, ahí es más visual, ustedes pueden estar más pendientes como se nos está derritiendo esa gelatina. Entonces lo pueden hacer también en baño maría. Vamos a agregar la gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor vamos a tratar de agregarla mientras bate. Listo. Dejamos simplemente que se integre muy bien y ya lo servimos en el multi. En una olla vamos a agregar el zumo de uva con el mortiño. El zumo de uva van a mirar muy bien en los ingredientes que no vaya a tener azúcar. Aquí tenemos el lagrass o mortiño y ponemos a calentar. Bueno, aquí ya tenemos esta mezcla calientica. Ustedes pueden hacer una cosa y es mezclar la pectina con el endulzante, ¿sí? Así se nos va a disolver más rápido porque si agregamos la pectina solita se nos vuelven grumos. En cambio así es más manejable. Simplemente la mezclamos bien. Entonces vamos a ir agregando de a poquito y tenemos que ir mezclando. Ella va espesando. Cuando ya le agregamos la pectina, ustedes la dejan al calor hasta el punto que deseen que espese. Si la quieren bien espesita, simplemente la dejan ahí más tiempo. Aquí ya tenemos la salsa. Miren que no hay grumos. Se ve brillante. Ya si la quieren más espesa, entonces la dejan otro ratico. Aquí la vamos a dejar otro ratico nomás. Y ya ahorita la bajamos y le hacemos un choque de temperatura para que no se enfríe rápido y lo podamos agregar al postre. Porque no la podemos agregar caliente. Aquí tenemos el cheesecake. Entonces simplemente vamos a adicionar la salsa de agrás. Listo, aquí tenemos el cheesecake. Lo ideal es servir esta salsa cuando ustedes sirvan el postre. El cheesecake definitivamente es uno de mis postres favoritos. Donde también podemos jugar con muchos sabores y diferentes frutos. Para muchas más recetas nos vemos en patriciabeles.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!